Ya han visto a Pedro Sánchez. Es un político peligroso, un político enfermo, un político que está degenerando la democracia, un político que ha declarado la guerra a la libertad, al Estado de Derecho y a la mitad de los españoles. No se veía esto en España desde que llegó el Frente Popular al Gobierno. Y, ojo, que Pedro Sánchez, amigos, está utilizando el manual del buen bolivariano. Si a su mujer le investigan por corrupción, directamente ha que ir casos de lawfare y ha que ir contra los jueces. Si a él le critican y a su mujer también y denuncia la corrupción en la prensa, los medios son golpistas. Si no piensas como Sánchez, directamente, ¿qué es lo que eres? Pues un fascista. Y claro, lo que hemos ido viendo estos días es un preestado de guerra civil. ¿Qué le ha pasado Sánchez? Se lo vamos a explicar. Las informaciones que llegan es que no solo Begoña Gómez puede ser imputada, sino que también podría ser imputado él por malversación. Porque hay demasiada tela que cortar. Y ha dicho, si yo termino en prisión, pues voy a intentar acelerar el golpe de Estado para acabar con el Estado de Derecho. Para Sánchez, criticarle, criticar su corrupción, criticar los chanchullos de su mujer, son bulos. Pero lo cierto es que no han desmentido ni un solo, ni una sola noticia, ni una sola. Y se han apoyado en sus hordas, en sus hordas bolivarianas, porque ya ha convertido al Partido Socialista Obrero Español en un partido bolivariano para darse un baño de masa. Que, por cierto, ha sido un ridículo sin precedentes. Cuatro abueletes y encima agrediendo a la gente. La situación en España es muy grave. O Sánchez, o nosotros. O nosotros, o Sánchez. Nunca en la historia de la democracia hubiéramos pensado que un tipo como Pedro Sánchez llegara al poder. Le da lo mismo no tener presupuestos, pactar con los nacionalistas, pactar con los golpistas. Le da lo mismo absolutamente todo, amigos. Ese es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, en estos instantes, es una persona que ya ha gastado todos los ingresos fiscales del país. Ahora tenemos que vivir de deuda. Le da lo mismo. En Europa le están pidiendo transparencia. Le están pidiendo que aclare lo de su mujer. Tiene, por cierto, otra querella. Porque Vox se ha unido al cúmulo de querellas que ya tiene su mujer. A él le da lo mismo. Él, igual que Cristina Kirchner, cuando fue imputada por corrupción, se ha lanzado contra los medios y contra los jueces. La situación, amigos, es una situación alarmante en todos los sentidos. Pero también les digo una cosa. Esta Paripé, esta jugada no la ha salido gratis. El descrédito internacional de Sánchez y de su señora es brutal. En Europa no lo pueden ver. En los países occidentales no le pueden ver. Los únicos que le han respaldado, atención, es el cárter de Puebla. La jugada, cuyos líderes le han dicho que se mantenga en el poder a costa de todo. Por eso esta jugada solo va a terminar de dos formas. O Sánchez en prisión o nosotros en prisión. O la triunfa la libertad o triunfa el tirano. Pero que sepa Pedro Sánchez que la batalla la vamos a dar día sí y día también. Vamos a escuchar lo que ha sido el día, las críticas. Y sobre todo, atención, lo que ha dicho el expresidente Aznar. Ha clavado a Pedro Sánchez, ha clavado lo que ha hecho este tipo. Intenta dar un autogolpe para salvarse de no ir donde pueda acabar también su mujer. Vamos a escuchar Aznar. Su presidente ha improvisado el melodrama epistolar de estos días. Todo al más puro estilo del populismo peronista. Patetismo sentimental. Apelación directa a la ciudadanía al margen de cualquier conducto institucional. Transparente intención polarizadora. Construcción de un enemigo odioso y, por supuesto, amenaza hacia todo contrapoder. Judicatura, prensa libre y oposición. Se ha llegado al ápice de la confusión entre gobierno y a Hitprop. Hemos visto al presidente de un gobierno europeo usar las redes sociales para anunciar algo así como un retiro. Se ha hecho rehén a la opinión pública. Se le ha sometido a un chantaje a plazo. Se ha puesto la responsabilidad de gobierno bajo condición suspensiva. Y mientras se ha movilizado la adhesión inquebrantable, bien que muy limitada, de un gobierno hecho facción y disfrazado de movimiento. Hemos visto vaciarse la presidencia del gobierno de contenido institucional para ser suplantada por una comedia de caudillismo lacrimógeno. Se hace pasar la apertura de unas meras diligencias judiciales de investigación como detonante de una crisis sistémica. Se vierten acusaciones intolerables contra medios de comunicación. Y tanta desmesura se apunta a la causa real de todo esto. España está en una situación materialmente ingobernable. No solo es que el gobierno renuncie a presentar un proyecto de presupuestos. Es que el Parlamento está inoperante absorbido por la tramitación de una amnistía inconstitucional. Imposible e improbable. Pues hay amigos, ha sido Alnar. Lo ha clavado, por eso lo hemos sacado. Porque la situación que se está viviendo, amigos, es una situación límite. Sánchez quiere acabar con los medios de comunicación que sean críticos, con los jueces independientes y con la oposición. ¿A qué le recuerda eso? A Venezuela, a Cuba, si es el mismo modelo. Y el mismo modelo que si no hubiera ganado mi ley directamente en Argentina, pues hubiera pasado exactamente lo mismo. Pero ojo, que hoy también ha salido el señor Fijo, por cierto, demasiado tarde, a la una y media, tendría que haber salido antes, y ha dicho que Sánchez quiere ir contra aquellos medios de comunicación que no le siguen, que no son medios de comunicación prostituidos como los que suele comprar él, contra el disidente y contra la oposición y los jueces. En definitiva, destruir la libertad y el Estado de Derecho. Escúchenlo. La reflexión de Sánchez termina con una confesión que en realidad ya todos conocíamos. No acepta la discrepancia. Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano, institución a institución. Y detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia. No quiere oposición, no quiere justicia, no quiere medios de comunicación, solo se quiere a sí mismo. En mi humilde opinión, el verdadero sentimiento que le ha movido estos días es el miedo. Por ello ha sido capaz de utilizar hasta su intimidad para... Sánchez, solo se quiere a él. Sánchez ahora mismo lo único que quiere salvarse es a él y a su mujer. Porque, ojo, y luego hablaremos, los datos que pueden estar en Pegasus pueden ser determinantes para su caída. Todo esto no es porque se habla de dirigencias contra Begoña Gómez, no, no. Todo esto es porque la Audiencia Nacional ha reabierto el caso Pegasus. Y hay informaciones, que luego lo veremos, que son posiblemente muy dañinas contra él. Pero hoy hemos tenido también al señor Abascal, donde ha hablado, claro, ha hablado que Sánchez quiere acabar con el disidente. Sánchez quiere acabar con cualquiera que no opine exactamente igual que él. Eso, en España, en Bolivia, en Argentina y en Francia, amigos, es lo que quiere hacer Sánchez. Implantar una dictadura bolivariana. Escúchenlo. Afirmé el pasado 10 de abril en el Congreso de los Diputados que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Y creo que no me equivoqué. Sobre todo después de ver una comparecencia como la de hoy, convertida en una amenaza a todo disidente. Dije ayer que la decisión que hoy tomase el presidente del gobierno se tomaría atendiendo exclusivamente a intereses personales. Y lo dije teniendo en cuenta nuestra experiencia de estos últimos cinco años. Y creo que en eso tampoco me equivoco. Pues no, no se equivoca, señor Abascal. Claro que no se equivoca. Lo peor está por llegar. Hoy hemos visto un paso más, pero es que va a ir a más. Porque Sánchez lo que quiere llevar directamente es al conflicto civil. El plan de Sánchez está claro. Se lo vamos a explicar. Sánchez va a llevar al conflicto civil, el enfrentamiento a las calles entre la izquierda y la derecha. Y en una situación medianamente crítica hará un decreto de estado de alarma o cualquier cosa de esas para asumir el poder total. Acuérdense que algo así prepara a esta gente. Porque esta gente es así. Y aparte va a preparar la ley para que los fiscales hagan la instrucción de los casos. Y hará una ley de antibulo para callar a los medios de comunicación. Pero la que lo clavó perfectamente todo esto que iba a pasar la otra semana fue la señora Ayuso. Vamos a escucharla. A mí, para mí desde luego no ha sido ninguna sorpresa. Así lo señalé el sábado. Que el presidente estaba aprovechando cinco días para ver cómo atacar a los jueces, a los partidos políticos y a la prensa independiente. Es en lo que ha estado estos cinco días. El presidente del gobierno funciona bajo la máxima de o conmigo o contra mí. Y es en lo que ha estado. Yo creo que debería dar menos discursos sin periodistas y quizás más ruedas de prensa con preguntas para dar explicaciones. Bueno, y sobre la decencia de la vida política es curioso, ¿no? Una persona que está utilizando todos los medios, que tiene a su alcance todas las herramientas y todas las instituciones para atacar y perseguir a los jueces, a periodistas, a medios de comunicación, adversarios políticos, a su entorno. Es como el mundo al revés, me parece. Pues efectivamente, es el mundo al revés. Los pájaros disparando a las escopetas, ellos es el más tú, el más tú. O sea, quiere decir, si a ellos les pillas con el carrito de los helados, van a decir que tú eres más corrupto, que tú eres más asesino. Eso es el marxismo. La mentira como arma revolucionaria y el veneno incrustado en sus bases sociales, algo que está llevando a España a un conflicto civil. Eso es lo que está haciendo Sánchez y eso es lo que pretende, un conflicto civil perfectamente programado.